La semana pasada, la muerte del inmortal Gabriel García Márquez nos sorprendió cuando habíamos terminado de editar el programa. Rápidamente debimos reemplazar una nota por otra, por la apurada que debimos hacer. Toda la prensa del país y del mundo ha abundado en su vida y en su obra. Nosotros queremos poner una sola. Con ocasión de recibir el premio Nobel 1971, Pablo Neruda invitó a un grupo de amigos a una cena en París donde era embajador y entre los cuales estaba Gabriel García Márquez. Los periodistas chilenos lograron que García Márquez acepte hacer una entrevista a Neruda. Allí, Gabo le dice a Pablo, yo te celebro porque te han dado el premio Nobel, espero que tú también lo hagas cuando me lo den a mí. Neruda no pudo cumplir, murió en el año de 1973 durante el golpe de Pinochet. Tenía cáncer, pero muchos dicen que murió de Chile. Aquí está el fragmento. No sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía. La novela, casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo, es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora, lo que no sé es a dónde nos va a conducir toda esta conversación porque es absolutamente falsa y hecha para la televisión, ¿verdad? No tan falsa como crees. Y yo, en muchas épocas de mi vida, yo me fui convirtiendo en mi trabajo, en todo lo contrario. En buscar el modo de contar algo, de contar cuentos. Y yo no le temo por lo demás a ninguna experiencia en ese sentido porque cuando pensé que la poesía... Cuando más se odiaba a la poesía, ya se odió a la poesía, se odió a la poesía épica, a la poesía que contaba algo y a nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante, las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Y a nadie lo quiso hacer más. Y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, son partes del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos, como estoy yo ahora, cuando te ando a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le den el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas, y con todo lo que andas diciendo de mí, estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca. Sospechosamente para nadie y para mí tampoco, porque te merecería todo por tu gran trabajo. Pero volviendo al tema, es de que nos estamos cambiando de tema, yo he tenido envidia de los novelistas y te lo digo, y yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas. Y la prueba está es que siempre ando pensando, hay cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento. Y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá, por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver. Es curioso que cada vez que comemos o que nos encontramos, tú cuentas unas historias que son estupendas, que bastaría ponerles un micrófono para que ya estuvieran escritas y fueran un relato magnífico. Si tú vieras y le pusiéramos de verdad el micrófono, verías como que quedarían de pésima y nadie las quisiera leer, porque no tengo dedos para piano, como se dice. Y en cambio, yo te digo francamente, para mí la poesía sí tiene dificultades, y tiene como cualquier oficio, todas sus interrupciones, sus problemas, yo me siento nadando como un pez en el agua dentro de ese río, pequeño océano que es la poesía, y se puede difícilmente salir. Por algo existen los géneros, y por algo se ha diversificado, pero en el fondo, como te digo, yo leo novelas, soy un lector de novelas, de todas las novelas, y mastico novelas, y leo las novelas poéticas que se escribieron antes, desde las que las escribas tú, como Leo Granmón, o leo las novelas realistas como Solá, y al mismo tiempo leo novelas policiales por docenas. Y verdaderamente no se puede prescindir de la novela. Nadie, nadie piensa, y a mí me parece muy extraño, por ejemplo, que una persona, al tomar un tren vaya y se compre uno de mis libros. No, no, no pienso que sea natural. Estaría yo feliz de acechar por una ventanilla y ver que alguien va y paga y se sube a un tren para viajar un día en ferrocarril con uno de mis libros, pero lo más lógico es que ese tipo, este señor, este viajero, se compre una novela para ver lo que se piensa. Yo he dicho, la novela es el biftec de la literatura, es lo que la gente quiere comer fuerte. Sí. Bueno. ¿Y la poesía qué vendría siendo entonces? La poesía es otra parte. Si la novela es el biftec, ¿qué sería la poesía? La poesía es como una especie de acto de fin, es un poco pedante lo que yo estoy diciendo como una especie de parte del amor, parte de la acción del amor, debe ser algo más íntimo y más recogido. Yo también, todo esto es discutible porque también me gusta la poesía de gran ámbito y la que se esparce para afuera y le queda un movimiento de masa. Pero en realidad el que alguien tome un libro de poesía es para leerlo, recatarlo, es una comunicación secreta, intransferible, con partes del alma del poeta y de la persona que está leyendo. Y esa comunicación subjetiva existe y es verdadera y la siente como una corriente eléctrica alterna o la otra, la siente todo el mundo. Bueno, yo tengo la impresión de que el tema está más que agotado. Y el tiempo y todo. De manera que a ver cómo hace si nos saca de esta conversación, porque las buenas conversaciones que hacemos con Pablo es cuando estamos solos y nos gustan tantos periodistas y en tantos micrófonos y tantas cámaras. Pero yo tengo entendido que ustedes han estado comiendo como tres o cuatro noches seguidas, de modo que temas de conversaciones... Ya lo hemos agotado, ya no nos quedó nada para esta entrevista. Tal vez faltaría alguna motivación. Bueno, pero antes de que se nos acabe el tiempo, en realidad yo quería aprovechar esta oportunidad para mandarle al pueblo chileno, al gran pueblo chileno, primero mi felicitación por la merecidísima distinción que se ha hecho a un poeta chileno, que para mí es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas, y para mandar a ese mismo pueblo chileno mi sentimiento de solidaridad y mi gran alegría por la extraordinaria experiencia del Frente Popular. Bueno, yo creo que estamos terminando y como primicia para los chilenos que me escuchan quiero hacer hablar también a un nuevo personaje. No solo tú y yo debemos conversar aquí, sino que voy a presentar a la última fiera que traigo, un león, un león auténtico, y le preguntaremos algo. ¿Quién piensas de estos dos tíos que acaban de hablar tanto, de estos dos señores? Se ha quedado callado. Ha sido más sabio. Silencio muy expresivo, ¿eh? Ha sido más sabio que nosotros. Ahora vamos a la pausa y de regreso veremos con la parte final del programa.